Hola y bienvenidos a este video sobre el pez tripo o batipteroides galátero. En cuanto a su taxonomía, pertenece al orden de los salupiformes, orden que contiene 12 familias que agrupan peces que habitan a grandes profundidades, que poseen una modificación en sus arcos branquiales dorsales y pueden ser hermafroditas. Está incluido en la familia Inopide, que incluye 5 géneros con 29 especies adaptadas a este ecosistema. Los peces del género batipteroides se caracterizan por ser peces óseos, con ojos reducidos y tener prolongaciones en las aletas. En particular, el batipteroides galátero se le reconoce por tener escamas negras bordeadas de blanco. Se han encontrado especímenes adultos de entre 7 y 36 centímetros de largo, ojos orientados lateralmente, no presentan subdivisiones en las aletas pectorales, con prolongaciones en las aletas pélvicas y caudales que superan la longitud total del cuerpo. Es por esto que se le reconoce como pez trípode. Esta es la destrucción del género batipteroides. Se encuentran en el océano Atlántico, Índico y Pacífico. Esta es la destrucción conocida de este pez. A continuación se presentan los rangos de profundidad de este género, puntualmente la del pez trípode, que habita entre los 1000 a 4500 metros de profundidad. Es importante resaltar que se mantienen generalmente cerca de la plataforma continental. Sabe que este animal utiliza estas prolongaciones para sentarse en el fondo marino con el objetivo de alimentarse de zooplankton, ya que es considerado un pez filtrador, o para descansar. Se ubica a contracorriente, donde abre la boca para capturar copepos, a pesar de que nunca se ha visto uno de estos animales presentando este comportamiento. Para el batipteroides mediterráneos, se conoce que se alimenta principalmente de carlanoidea, un copepo, u otros crustáceos como borioomisis ártica, ciclopsis longicaudata y otros anfípos. Y es posible que estas prolongaciones le permitan ubicarse a la altura correcta para capturar su alimento. Este género de peces está adaptado a ambientes oligotróficos, lo que significa que pueden subir en ambientes con poca disponibilidad de nutrientes. Asimismo, tienen hábitos principalmente sedentarios, y rara vez se los verá desplazándose a grandes distancias, ya que presentan un metabolismo muy bajo. En estudios realizados con estos animales, no se encuentra alimento en sus estómagos, únicamente en el intestino y poca cantidad. En un estudio, se estableció que en estos ecosistemas, muy pocas especies comparten la misma dieta, lo contrario de lo que ocurre a menores profundidades. Esto indica que se ha favorecido la diversificación de dietas dada la escasez de alimento, evitando la competencia de recursos para aprovecharlos de mejor manera. Las aletas pectorales de este pez tienen varias funciones. Durante la locomoción le sirven como estabilizadores, pero su función principal consiste como órgano sensorial, ya que están ampliamente enervadas y presentan tanto mecanorreceptores como quimiorreceptores, que le permiten detectar a sus presas. La gran sensibilidad de estas aletas se debe a los rayos o prolongaciones que tienen estas estructuras. Junto con los bigotes y el rostro presentes en otros peces, son estructuras que le brindan gran información al animal, en especial cuando se encuentran en hábitats con poca luz o con muchos materiales, por lo que el sentido del tacto se vuelve fundamental para estos animales. Por el contrario, las aletas pélvicas y caudales no presentan receptores, son únicamente como estructuras de sostén. Los ojos de este animal son de tamaño reducido, por lo que éste no requiere de la vista. Incluso en ciertas especies del género es difícil ubicar los ojos. Para este tipo de peces, sus ojos por lo general solo son capaces de detectar la presencia o ausencia de luz, en este caso bioluminescencia. Por ejemplo, la de los cupépodos, de los que se alimenta. Los fotorreceptores presentes son en gran medida bastones, los cuales son células receptoras con gran sensibilidad a la luz y un solo tipo de conos. No en todos los peces de las profundidades se presenta atrofia en los ojos. En peces ubicados más arriba en la columna de agua, por encima de los mil metros de profundidad, donde alcanza a llegar muy poca luz, los ojos tienden a ser mucho más grandes de lo normal, o en peces que presentan bioluminescencia para poder detectar presas o encontrar pareja que emita este tipo de luz. Por debajo de los mil metros, hay muy pocos peces que presentan ojos grandes y al igual que los peces del género batiteroides, son en general muy reducidos. La locomoción de este pez es bastante llamativa, a pesar de que ha sido descrito como torpe e ineficiente debido a las prolongaciones de las aletas que le dificultan su movimiento. A continuación, se muestra un video del proyecto Serpent, con una de las pocas grabaciones que se tiene sobre este pez. ¡Gracias! 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 El movimiento de este pez se considera de tipo batiteriforme, que involucra un pronunciado movimiento corporal y caudal, al igual que en otros peces como el tiburón, o el batiteroes galator, tiene un movimiento mucho más pronunciado. Adicionalmente, se puede apreciar que el pez es capaz de mover la prolongación de la aleta caudal para poder asentarse en la posición correcta en el fondo marino. Se desconoce la musculatura responsable de esto. Para asentarse en el fondo marino, el animal primero posiciona sus aletas pélvicas en el sustrato, levanta la prolongación de la aleta caudal hasta una posición paralela al suelo y posteriormente la baja. Sus aletas pectorales Están ubicadas horizontalmente, se levantan cuando el animal termina de asentarse. Este pez puede evitar hasta los 4000 metros de profundidad, lo que implica que se ve sometido a grandes presiones por la columna de agua sobre él, aproximadamente 400 atmósferas de presión. Entonces, ¿Cómo soporta tan altas presiones? La respuesta está dada por la bioquímica. Estos peces presentan moléculas conocidas como piezolytos y el óxido de trimetilamina, que le permite mantener a sus proteínas y enzimas una conformación apropiada para su óptimo desempeño en el organismo. Estas moléculas son altamente estables a la presión. También se ha encontrado que este óxido tiene una función de regulación osmótica. La hemoglobina, que también es estabilizada por estas moléculas, le representa un alto costo energético al animal, pero le otorga la capacidad de almacenar oxígeno, que resulta ser complicado atrapar en estas profundidades. Otros organismos han optado por no producirla y utilizan agua en vez de esta sustancia. Se conoce que estos peces son hermachloritas, lo que implica que durante su ciclo de vida poseen una estructura que produce los gametas masculinos y femeninos llamada ovotestículos. El organismo presentará así ambos sexos. A partir de esto aparecen dos categorías, el hermafroidismo secuencial y el simultáneo. De este último se tiene seguridad que se presenta en batipteroides mediterráneos. Consiste en que un individuo puede comportarse como macho y hembra al mismo tiempo, durante la misma etapa reproductiva. Dado que los encuentros entre organismos de la misma especie son difíciles, esto es una estrategia para maximizar la cantidad de descendencia, ya que se duplica por evento reproductivo. No se sabe cómo se produce esto. Se presume que la fertilización es externa, donde puede que un organismo actúe como macho y el otro como hembra, y cambian los papeles o los dos liberen óvulos y esperma simultáneamente. El huevo presenta una gran vacuola lipídica y un corión que ayuda a su protección y flotación en las primeras etapas de desarrollo. No se sabe cómo es el crecimiento de los juveniles. Puede que suban a capas superiores o viajen a fumar olas hidrotermales para ahí desarrollarse. Estos peces son monoanuales, por lo que solo tienen un evento reproductivo al año. A pesar de que son fértiles durante gran parte del año, dependiendo de los recursos del medio, estos adaptan su ciclo reproductivo. Para el batipteroides mediterráneos, en una población puede que se reproduzcan en los meses de otoño-invierno o se reproduzcan en los meses de primavera. Esta variación se da por los flujos de materia orgánica en algunas zonas del Mediterráneo en diferentes épocas del año. Es así como los animales aprovechan la abundancia de alimento para reproducirse. Se puede apreciar en este corte histológico que los testículos están organizados igual que en otros peces, de forma indeterminada con las células maduras hacia el centro de los túbulos. El testículo maduro en este caso está lleno de espermatoisóides en la parte central. En los ovarios se desarrollan de la misma manera que en otros peces. Los huevos de estos viven aproximadamente 620 nanómetros, de los cuales son mucho más grandes en comparación a otros peces, y se producen entre 2.000 a 2.400 por desove. En el batipteroes cuadrafilis se ha encontrado que pueden producir hasta 4.500 huevos. Esta gran cantidad se puede deber a un esfuerzo por contrarrestar una alta mortalidad de los juveniles. Con respecto a la ecología y diversidad de su ecosistema, la fauna total de peces comprende aproximadamente 25.000 especies, y de estas, un 10 a 15% son peces que habitan las profundidades. Esta es relativamente poca diversidad, teniendo en cuenta que el mar profundo es 100 veces más grande que todo el volumen de los cuerpos de agua del resto del planeta. En el género batipteroes, los peces pueden ser bentónicos o bentopelágicos, lo que significa que habitan el fondo marino o el espacio justamente encima de éste. Los otros tipos de peces que habitan la mayor parte de la columna de agua son los peces pelágicos. Aún así, estas especies están ampliamente distribuidas y con poblaciones considerablemente grandes. Sin embargo, en el caso del batipteroes galator, no se tiene clara la distribución de la población. El flujo total de masa y la biomasa en general en el ecosistema es significativamente menor que en la superficie, hecho ligado con factores como la ausencia de luz y las corrientes marinas. La materia orgánica es relativamente mayor a grandes profundidades, porque ésta baja por la columna de agua donde se deposita en el fondo marino, si no es movida por corrientes submarinas. El zooplankton aprovecha esto y dado que no hay productores primarios, que exclusivamente se pueden ubicar en la zona ufótica. Los organismos que forman el zooplankton son la base de la cadena alimenticia en estos ecosistemas, pero esto implica que menor biomasa puede ser soportada. La luz sólo penetra los primeros mil metros de la columna de agua debido a propiedades de este líquido, como la absorción lumínica, la difracción y la disminución de la intensidad con la profundidad. La única fuente de luz son los animales que pueden producir bioluminiscencia. A pesar de que el ecosistema es muy amplio, relativamente pocas especies lo habitan, y éstas se ven afectadas por actividades antrópicas, de las cuales no se tienen estudios puntuales, y los sucesos del mar anóxico, que han ocurrido varias veces en la historia de la Tierra, donde no hay flujo de agua entre las capas superiores e inferiores del mar, lo que produce que no llegue oxígeno a las profundidades, provocando grandes extinciones. Este hecho está relacionado con la colonización del ecosistema. Dado que nuevas especies han tenido que colonizar estos nichos, otras hipótesis radican que las especies ubicadas a poca profundidad diversifican más rápido, y eventualmente pueden desarrollar adaptaciones con mayor facilidad para colonizar estos ecosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!